Por su parte, el país es comentado... Cientos de personas murieron... ...y miles resultaron heridas el lunes en Líbano... ...debido a una andanada de bombardeos israelíes. Según el Ministerio de Salud del país... ...entre las víctimas hay una veintena de niños... ...además de... ...por su parte, Hezbollah anunció que lanzó en respuesta... ...cohetes contra tres objetivos en el norte de este. Hezbollah, poderoso actor político y militar en Líbano... ...abrió un frente en la frontera con Israel hace casi un año... ...tras el inicio de la guerra en la Franja de Gaza... ...el apoyo a su aliado islamista Hamas... ...está en el poder en ese territorio palestino. Los intercambios de artillería se multiplicaron... ...desde la ola de explosiones la semana pasada... ...delíperes y womidotes utilizados por miembros de Hezbollah... ...a que países como Estados Unidos y China... ...exhortaron a sus ciudadanos a abandonar Líbano. La Coordinadora Especial de Naciones Unidas para este país... ...advirtió que la región está al borde de una catástrofe inminente. El gobierno libanés denunció un plan de destrucción... ...por parte de Israel contra su país... ...y llamó a la ONU y a los países influyentes a disuadir al gobierno. Yo tengo un mensaje para los pueblos de Líbano. La guerra de Israel no es con ustedes. Es con Hezbollah. Por demasiado tiempo, Hezbollah ha estado usando ustedes como un shield humano. Se colocan roquets en sus habitaciones y misiles en sus garajos. Esos roquets y misiles arraigan directamente en nuestras ciudades, directamente en nuestros ciudadanos. Para defender nuestra gente contra Hezbollah's strikes... ...muchemos tomar esos mercados. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. Let's go. Let's go. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video